oyer 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 o se formó nati natacha con tokicha entonces se va a poner de bich así que a tu sagrado no pares de remix nati natacha en las duras de las duras con tokicha vamos a ver cómo viene esto el video empieza calentón este será el fin de wakanda en ton 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 me desperté pensando en todo lo que me hacía tu lengua conmigo acá corriendo por la mía yo buscaba creer en algo y tu prometía y en mí te metía siempre que decía que no paré que no paré la salsa la salsa tokicha y nati puerto rico y dominicana en una sola salsa camina lo que no paré que no paré que no paré no me importa que no me ame vamos a ver cómo entra tokicha vamos a verlo de nuevo entra tokicha no me importa que no me ame si estoy contigo es para que me lo mames no te pares dame dame que la leche se derrame y cuando los vecinos llame que no soy usted no son cualquiera y siempre yo como ni clava la cartera uuuh tokicha entra muy fuerte tokicha pa coger nota besándote en la boca porque me gusta lo duro mejor que tú me chata por que me la metiste tengo la post por la rota ay mamá ¡Candela! ¡Qué fuerte la letra de Tokicha! ¡Súper explícita! Dime ahí en los comentarios, ¿te gusta cómo le queda ese piercing que se puso Nati? Échame ahí en los comentarios, dime. ¡Quítale 3 y que me quiten los panties! ¡Que se atreva con Toki! ¡Que se atreva con Nati! ¡Me pongo un problema a ti! ¡Si te vas a poner para mí, pues yo me pongo pa' ti! ¡Este culo no es cualquiera, pues te vale un petit! ¡Te pone bella de aquí! ¡Y yo triple X! ¡Me pongo pa' ti! ¡Si te vas a poner pa' mi, pues yo me pongo pa' ti! ¡Este culo no es cualquiera, pues te vale un petit! ¡Me pongo triple X! ¡Puque te suelte y no pa'é! ¡Oh! ¡Me gustó en el video de estas alternaciones que hacen con imágenes en vivo! ¡Me gusta esto! ¡Que no pa'é! ¡De ese pa' que con nadie me compare! ¡La aula de la virtud! ¡Oh! ¡Que no pa'é! ¡Que no pa'é! ¡Tú me comites pa' que nunca te lié! ¡Oh! 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 ¡Oh como que iba a decir algo y dice ah 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 jajaja bueno este es el tema Natti con Tokicha como yo lo veo a ver creo que el este remix con Tokicha trae algo diferente trae mucha más explicites trae mucha más calentura mucho mucho más picante en la en el tema tiene esta esta morbosidad de Natti con Tokicha juntas y que si o que se cuando hey bro a mi no me gusta la música tan explícita pero bueno eh se puede decir que la que la tiró buena la tiró buena a diferencia del tema anterior yo creo que si que le aportó le aportó su su carisma su mecánica creo que salió bien el remix es mi impresión le haría 8 8.5 punto de 10 posible sería mi opinión ok ya ustedes saben mi gente si llegaste hasta aquí te agradezco de corazón y te invito a suscribirte ya ustedes saben estamos activos bendiciones se me cuida y se me quiere bless y y y y y